Calc.me aplicado a álgebra lineal, matrices y determinantes. Entra en chemarias.com. Haz clic en vídeos de Calc.me. Haz clic en el siguiente enlace. Para entrar en Calc.me, es el nuevo UIRIS Online. Selecciona el título Calc sin título. Por ejemplo, escribe álgebra lineal y no pulses la tecla intro. Abre el menú álgebra lineal. Sustituye hoja 1 por traspuesta. En el cuadro de la izquierda escribe A para definirla. Haz clic en el cuadro de la derecha. En el menú álgebra lineal, elige matriz. Selecciona dos filas por tres columnas. En la primera fila introduce 1. Para pasar en la matriz de un elemento al siguiente, pulsa en el teclado la flecha derecha. Menos 2, 3. En la segunda fila introduce menos 4, menos 5, 6. Pulsa intro. En el cuadro de la derecha, escribe A. En el menú álgebra lineal, elige traspuesta. Pulsa intro. Se obtiene la matriz que resulta de cambiar filas por columnas. Haz clic en el más que está a la derecha de traspuesta para abrir la hoja 2. Sustituye hoja 2 por suma y resta. En el cuadro de la izquierda, escribe A. Haz clic en el cuadro de la derecha. En el menú álgebra lineal, elige matriz. Selecciona 2 por 3. En la primera fila introduce 4, 7, menos 6. En la segunda fila introduce menos 5, 0, 3. Pulsa intro. En el cuadro de la izquierda, escribe B. Haz clic en el cuadro de la derecha. Elige matriz. Selecciona 2 por 3. Para que se puedan sumar y restar, tienen que tener las mismas dimensiones. En la primera fila introduce 2, menos 3, 1. En la segunda fila introduce 5, 3, 4. Pulsa intro. En el cuadro de la derecha, escribe A más B. Pulsa intro. Se obtiene el resultado. En el cuadro de la derecha, escribe A menos B. Pulsa intro. Se obtiene el resultado. En el cuadro de la derecha, escribe 2A menos 3B. Pulsa intro. Haz clic en el más que está a la derecha de suma y resta, para abrir la hoja 3. Sustituye hoja 3 por producto. En el cuadro de la izquierda, escribe A. Haz clic en el cuadro de la derecha. En el menú álgebra lineal, elige matriz. Selecciona 2 por 3. En la primera fila, introduce 1, menos 3, 5. En la segunda fila, introduce 2, 4, menos 6. En el cuadro de la izquierda, escribe B. Haz clic en el cuadro de la derecha. En el menú álgebra lineal, elige matriz. Selecciona 3 por 2. Para que se puedan multiplicar, la primera tiene que tener tantas columnas como filas la segunda. En la primera fila, introduce 7, menos 8. En la segunda fila, introduce 4, 0. En la tercera fila, introduce menos 3, 2. En el cuadro de la derecha, escribe A por B. El signo de multiplicar en el teclado es el asterisco. O el punto que está encima del 3. O bien, dejar un espacio en blanco. Pulsa INTRO. Se obtiene una matriz 2 por 2. En el cuadro de la derecha, escribe B por A. Pulsa INTRO. Se obtiene una matriz 3 por 3. Haz clic en el más que está a la derecha de producto. Para abrir la hoja 4. Sustituye hoja 4 por inversa. En el cuadro de la izquierda, escribe A. Haz clic en el cuadro de la derecha. Elige matriz. Selecciona 3 por 3. Para que tenga inversa, tiene que ser cuadrada. Es decir, coincidir el número de filas y columnas. En la primera fila, introduce 2, menos 3, 4. En la segunda fila, introduce menos 5, 1, 0. En la tercera fila, introduce menos 7, 6, menos 8. En el cuadro de la derecha, escribe A. En el menú Álgebra Lineal, elige Inversa. Pulsa INTRO. Se obtiene la matriz inversa. Haz clic en el más que está a la derecha de Inversa. Para abrir la hoja 5. Sustituye hoja 5 por rango. En el cuadro de la izquierda, escribe A. Haz clic en el cuadro de la derecha. Elige Matriz. Selecciona 3 por 4. En la primera fila, introduce 2, menos 5, 6, 7. En la segunda fila, introduce 5, 1, 2, menos 3. En la tercera fila, introduce 7, menos 4, 8, 4. Haz clic en el cuadro de la derecha. En el menú Álgebra Lineal, elige Rango. En Matriz, escribe A. Pulsa INTRO. Se obtiene el rango, que es 2. Haz clic en el más que está a la derecha de Rango. Para abrir la hoja 6. Sustituye hoja 6 por determinante. En el menú Álgebra Lineal, elige Determinante. Selecciona 3 por 3. Solamente tienen determinante las matrices cuadradas. En la primera fila, introduce 1, 2, 3. En la segunda fila, introduce 4, 5, 6. En la tercera fila, introduce 7, 8, 0. Pulsa INTRO. Se obtiene 27. Haz clic en el más que está a la derecha de determinante. Para abrir hoja 7. Sustituye hoja 7 por problema. Haz clic en el cuadro de la derecha. En la barra de menús, elige Texto. En el menú, al final, en formato, elige Negrita. Escribe Discusión del rango en función de un parámetro. Haz clic en el cuadro de la izquierda y escribe ADK. Haz clic en el cuadro de la derecha. En el menú Álgebra Lineal, elige Matriz. Selecciona 3 por 3. En la primera fila, introduce K, 1, 1. En la segunda fila, introduce 1, K, 1. En la tercera fila, introduce 1, 1, K. Haz clic en el cuadro de la derecha. En el menú Álgebra Lineal, en la última línea, elige Determinante. Dentro, escribe ADK. A la derecha del determinante, escribe Igual 0. Pulsa Intro. Se obtienen las raíces. Haz clic en el cuadro de la derecha. En la barra de menús, elige Texto. Escribe, para todos los valores de K, K distinto de menos 2, K distinto de 1, Rango de A igual a 3. Haz clic en el cuadro de la derecha. En el menú Álgebra Lineal, elige Rango. Dentro de la matriz, escribe AD-2. Pulsa Intro. Se obtiene el rango. Haz clic en el cuadro de la derecha. En el menú Álgebra Lineal, elige Rango. Dentro de Matriz, escribe AD-1. Pulsa Intro. Se obtiene el rango. Guarda el archivo. En el menú Archivo, elige Guardar. En el dispositivo. Te lo guardará con el nombre Álgebra Lineal en la carpeta Descargas. Vete a la carpeta Descargas y cópialo en la carpeta Chemarias. Tendrás que subirlo al curso. No, no, no. No, no. No, no.